Mi vida es un continuo tormento, angustia, tristeza y dolor, río ante el mundo disimulando mi suerte y así voy por la vida hasta que llegue la muerte. Mi cuerpo, ay, mi cuerpo será lanzado sin flores, al profundo abismo del olvido sin luz y grabado quedará mi nombre como un símbolo en la cruz.